En el bar El Paraíso Damas con tantas agallas Mientras la noche avanzaba Lino del fuerte bebían Allá por la madrugada Escuche que discutían Eran seis kilos de polvo Que Marta Chole bebía Tú no puedes hacerme esto Chole a Marta le decía Para pagar esta deuda El jefe me da tres días Mi vida está de por medio Marta eso tú lo sabías Aquello subió de tono Y Marta sacó una escuadra Chole abajo de la mesa Empuñaba una metralla Y así se dieron de tiros Por una mala tratada Ay Michoacán tan hermoso Jalisco te me olvidabas No solo hay hombres valientes También las hembras son bravas Si llegas a traicionarlas Compita no te la acabas Un dipler y un celular En un velorio sonando Las que se sabían la clave Ya se encuentran descansando Se mataron dos hermanas Por culpa del contrabando